El reinicio de los entrenamientos de gimnasia artística de Cienfogos trajo consigo paliar todo el tiempo que le debían a los colchones, con reajuste en el programa de preparación y sesiones de trabajo de lunes a sábado, priorizando los ejercicios a competencia. La estrategia se tradujo en una cosecha nada despreciable. En la gimnasia artística en general alcanzamos varias medallas, en el masculino alcanzamos un total de 16 medallas, en el caso de las hembras alcanzaron plata por equipo, lograron una medalla de plata individual y una de oro individual, teniendo un resultado súper bueno, el mejor resultado que hemos obtenido a través de la historia en la gimnasia artística, incluso siendo lo más probable que los cuatro atletas, o sea cinco atletas, fueron cartados para el centro nacional. Los juegos escolares en la disciplina de gimnasia artística, a pesar de los dos años de ausencia, según los especialistas sureños, tuvo un alto nivel. El resultado histórico de Sinfuego está avalado por un trabajo colectivo. Somos realmente un colectivo de entrenadores, que trabajamos entrenadores, coreógrafos, también quiero agradecer al entrenador Daniel Emilio, que es un profesor adiestrado que nos apoyó mucho, y a la profesora Luía, que también me apoyó mucho en el trabajo con los niños, porque son varios niños, son niños muy pequeños, que tienen sus características, y tenemos que trabajar fundamentalmente en la concentración de la atención de esos niños, dado que es un deporte bastante difícil, donde requieren de mucha atención y mucha concentración, porque es un deporte bastante riesgoso. En el evento, en el sentido general, fue un evento que a pesar de los años de pandemia, fue un evento que tuvo bastante nivel, pero ellos se crecieron, a pesar de que fueron niños y que nunca habían competido, se crecieron y por supuesto impusieron su clase. De vuelta a los entrenamientos, sin olvidar esta experiencia competitiva, la mira está puesta en la próxima cita de los Juegos Escolares, donde procuran mantener o mejorar el desempeño de 2022. Deportivas, Primitivo González, Notisur.